lo que vamos a ver con esta lavadora es sólo el cómo checar este el el motor no le vamos a hacer otra cosa esta lavadora sólo eso motor ya la hemos ya le hemos cambiado la transmisión bueno eso no importa mucho ahorita bien para retirar el motor y qué vamos a hacer primero desconectar generalmente es sensor y el motor sale y que otra cosa a la banda una vez que hemos retirado banda y desconectado lo que sigue es quitar estos dos tornillos si no mal recuerdo son de media de media o 9 16 falta no recuerdo en estos dos tornillos y listo ya retiran su motor ahora vamos a ver cómo lo van a checar ya de modo independiente bien este es el esquemático con el que vamos a encontrar representado nuestro motor dos embobinados o devanados uno al de carga y otro el de arranque un capacitor los colores sólo son para efectos de diferenciación en el diagrama bien enmarcado otros de otros modos de otros modos el ptc que va al común nos hace que aquí una línea de la de hace y en estos la línea de hace de modo alternado primero aquí luego acá o viceversa llega por un lado luego llega por el otro y así hace la alternancia ahora que es lo interesante que vamos a medirlo vamos a medir entre estos dos puntos entre este punto y este punto a los que llamaremos A, B y C vamos a medir entre A, B igual entre A, C igual entre C y B igual sus resistencias ohmicas y veamos qué ocurre cómo vamos a medir cómo vamos a saber cuál es cuál eso es lo que eso es lo que vamos a de entrada por por estadística por estadística les puedo decir que el blanco va al ptc y estos son los embobinados ahorita vamos a ver cuál es cuál sale los dos sirven como de arranque por ser un motor pequeño y sale vamos a medirlos 9.9.9 9.9 9.9 9.9 Estamos usando el rojo como referencia, 5.3 A ver, vuelve los a medir Ya no hablamos de 5.4 Sale, 5.3, 5.2 5.3, sale el otro 5.3 Vamos 5.3 ¿Y cuál fue el que te dio 9.9? Prueba 9.9 9.9 ¿Esto qué quiere decir? Que Según esto Tenemos 5.3 de A a B 5.3 De A a C 5.3 Y de C a B 9.9 Ohms ¿Por qué? Porque estamos midiendo estas dos bobinas Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues, para saber dónde vamos a conectar nuestro capacitor de arranque No es lo mismo conectarlo de aquí a acá O de C O de C Al punto A Ya va a llover Ya se, ya se viene la tormenta Entonces Bueno, para eso era esto En caso de que no tengan el diagrama a la mano ¿Cómo? Lo vamos a hacer con este motor Este es otro motor Corresponde a otra lavadora Pero también son tres cables Aquí no sabemos cuál es cuál Bueno, sí lo sé Pero vamos a suponer que no lo sabemos Queremos ubicar cuál es este Perdón por no tener mi tercer mano Ah, aquí ya viene el aprendiz Siempre tan dispuesto Ya así déjalos Si no te vas a aventar todo el día Y ya va a llover Sale, ahora vamos a hacer las mismas mediciones En teoría debemos de obtener dos iguales Y uno de mayor valor El de mayor valor va a ser nuestro común Y entre los dos que son iguales Vamos a meter el capacitor de arranque Sale, aquí está En este caso tenemos un gris Un azul y un rojo Tenemos el multímetro Ya Tenemos 43, 42 43 ohms Espérame Entre rojo Espérame, ¿cuál fue el que me diste ahorita? Entre rojo y gris Entre rojo y gris Tenemos 42.9 ohms Entre gris y azul Tenemos 16.8 Entre gris y azul Tenemos 16.8 Y entre azul y rojo Tenemos 26.9, 26.8 Esto nos dio valores completamente distintos Así que vamos a hacer una tercera medición Y checar bien ese detalle Pues bien, si mis maestros de electricidad y magnetismo no me mintieron Y tras otro par de lecturas Corroboramos que estas son las resistencias 42.9, 16.8 Y 26.8 Más o menos lo de los puntos Los decimales Porque ya ven que se mueve un poco Dependiendo de la pila Y hablamos de un motor De una lavadora De una lavadora De dobletina De esas que traen de un lado el lavado Y al otro el exprimido Son motores chinos de mala calidad Por cierto Pero en fin Ese no es asunto nuestro ahora Bien ¿Qué nos dicen estas lecturas? 42.9 Nos está dando la lectura Entre estos dos extremos ¿Por qué? Porque 6 más 6 12 2 más 1 3 Y uno que llevamos 42 ohms Entonces quedamos que entre rojo Entre rojo y gris Vamos a montar el capacitor Y Este de color negro No miento azul Este Es El de la alimentación O el común O el negativo Y por acá le van a llegar La línea viva De modo alternado ¿Sale? Entonces Dijimos que en este Ambos sirven como de Arranque En este Repito Si no me mintieron Mis maestros de electricidad Y magnetismo Este va a ser El de arranque El de 16.8 Y este es el de carga La resistencia es mayor Buena al revés Ya luego les checo bien ese dato Mayor bobina Mayor bobina Mayor soporte Menor consumo de corriente Mayor consumo de corriente Arranque Carga Les checo ese dato Aquí ahorita Aquí ahorita lo que nos interesa Para efectos de comprobación Del motor Es esto Y estos datos son de motores Que están trabajando bien Así que Si les da algo diferente Posiblemente su motor Está alterado Ahora vamos a echar Ahora vamos a echarlo a andar Primero este Ah bien Otro detalle A comentar es este Hay mucha diferencia Entre un capacitor De arranque Perdón Este es de arranque Y uno de trabajo continuo Este Este es de 145 A 175 A 175 A 175 Microfaradios Si no mal Recordamos Nuestras clases De electricidad Y magnetismo A mayor capacitancia A mayor paso de corriente Digo a mayores Sí A mayores microfaradios Mayor paso de corriente Y este es de 16 microfaradios O sea Se hace que va a dejar Pasar menos corriente Eso quiere decir Que este si va a ser El de El de Arranque Porque requiere Deja pasar más corriente Y al recibir poca Sale Si Bueno Seguimos con ese dato Pendiente Entonces no vayan a poner Uno de estos En este tipo de motor De tres puntas Tiene que ser Uno blanco Mañosamente Nosotros ya lo armamos Y ya lo único Que vamos a hacer Es conectar Conectamos Esa prueba de tontos Aquí el aprendiz Está Sufriéndole de más Ya se dio cuenta Que no hay modo De equivocarse Y ahora vamos a echarlo A andar Digamos que esto Gire libre Sale Ahí está En la mochila El cableado Bueno ya han pasado Algunos días Y tratando De recordar En que íbamos Ah si Ya los íbamos A checar Quedamos con estas Resistencias Todo indica Que entre El 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 rojo Y el azul Es el de carga Digo el de arranque Y el Gris y el azul Debe ser el de carga Menor resistencia Mayor Mayor corriente Y aparte A menor resistencia Menor calentamiento Bueno Eso por un lado Por otro Veamos el sentido Del giro Sale Por cierto Este es un motor Para puro centrifugado No es de lavado Es la parte Del centrifugado Gira Hacia un solo sentido Ahí está Ahí está El giro Y Desconectamos Ahí está El giro Del centrifugado Que es el que El sentido En el que gira Estamos de acuerdo Entonces Entre el gris Y el azul Es el de carga Y el azul Y el rojo El de arranque Sale Para este motor De centrifugado De lavadora china De doble tina De muy mala calidad Casi 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 De úsense Y tírense Úsense Y tírense Ahora vamos a checar El otro motor Otro detalle Aquí estamos usando Un capacitor De arranque Pero Se preguntarán ¿Y qué hay Si no tengo Un capacitor? O no quiero estar Malabareando Con tanto cableado Bueno Van a hacer esto Desconectamos El capacitor Recuerden que el aprendiz Está más preocupado Por el minecraft Que por otra cosa Así que esperemos A que se desocupe Para que nos ayude Tenemos solo una línea Vamos a conectarlo Vamos a conectarlo Como va Así directo Con las precauciones Adecuadas Sale Deja el minecraft Y Conéctate aquí Primero Cablearle aquí Al azul ¿Y por dónde le llegó La corriente hace rato? Por el gris ¿Verdad? Dejamos el El rojo Desocupado Aquí estamos Malabareando Sale No, no, no Ya conéctalo Ya conéctalo ¿El gris? Sí Aseguramos Nuestro cableado Que no se mueva Estamos malabareando Aquí Aseguramos El cableado Que no se Que no se vaya A mover Si su aprendiz O ayudante Es aficionado Al minecraft Como es Nuestro caso Le van a batallar Un poco Sale ¿Qué va a ocurrir Aquí? Bueno Si no Me equivoco Va a zumbar El motor Arrancamos Y desconectamos Sale De nuevo De nuevo Conectamos Y escuchamos El zumbido Dos Sale Esto es porque No tenemos Capacitor De arranque Ahora lo que vamos A hacer Es lo siguiente Vamos a arrancarlo Nosotros Ahí está Ya vieron Arrancó Y aquí Aquí no hay No hay ningún problema No pasa nada Podemos tenerlo así Lo único que hicimos Fue omitir Al de arranque Y en lugar de él Nosotros le ayudamos Y no pasa nada Que no es recomendable Pero para efectos de prueba Es más que suficiente Hacerlo así Obviamente estamos perdiendo La carga La corriente Que le llega Por el de arranque Que es mínimo Es mínimo Pero solo son pruebas Esto es por si no quieren usar El de El capacitor de arranque Y ya vieron Que ocurre Cuando no tiene capacitor Zumba el motor Hasta el grado De quemarse Ahora Que otra cosa Que otra cosa Que otra cosa Ah bueno Estas pruebas No son garantía De que su motor Este Este bueno Porque ya Al circular Corriente Y alterarse El valor De la resistencia Por calentamiento Al final Muchos de estos Están hechos Ya de aluminio Entonces Sus propiedades Se van alterando Pero aquí Tienen los valores De referencia De un motor En buenas condiciones 5.3 5.3 9.9 Para estos motores Chinos de centrifugado 42.9 16.8 Y 26.8 Son motores En buenas condiciones Este tenía Otro tipo de falla Ya la corregimos Este Por ahí Agregamos Otro video En el que Pueden ver La falla Que tiene este motor Ahora vamos a checar El otro Que es el que Les puede interesar Para su lavadora Este es de tres De tres cables Entonces Lo van a encontrar En muchas lavadoras Prácticamente Todas Con todas Es lo mismo Debido a que Tenemos el ventilador Vamos a malabarear Otro poco Sale Conectamos Nuestros cables ¿Dónde está? Aquí está Nosotros ya armamos Nuestro Nuestro chupón Conectamos El chupón Ahí está Y tenemos Tres líneas La amarilla Y la roja A capacitor Y la blanca Es línea continua De todos modos Ya saben Si sus colores Cambian Y no tienen Ni idea De cuál es cuál Siempre Tomen como referencia Esto El valor más alto Va a corresponder A los De vanados Y el de menor valor Al común Este es el que Nos interesa Como línea Común Y este es Para que nos genere La alternancia En este caso Tenemos El mismo valor Para los dos De vanados ¿Por qué razón? Porque este motor Ya saben De manera alternada Para el lavado Fun 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 ¿Vale? Por eso Tiene los mismos valores O sea que En ambos sentidos Tenemos el de arranque Y el de carga Sale Vamos a arrancarlo Conectamos Este Este es el común Y aquí le damos La alternancia Primero en un lado Y luego en el otro No sé si se alcanza A distinguir Aquí está el blanco Sale como un blanco Ahorita vamos a entrar Por el lado del rojo Dicto Yo ya agarré el motor Yo lo conecto Ya Obviamente como no lo vamos a hacer A la velocidad De De la lavadora Esto va a girar Un buen rato para acá Y luego otro rato para allá Sale Con cuidado Con cuidado No se junten los cables Sale Detenemos Ahora hacia el otro lado Detenemos Esperemos a que se detenga Ahí vemos que se detuvo En este sentido Ahora Para el otro Ahí vemos que se detuvo En esa dirección O sea Se hace que este motor Está en buenas condiciones Y así es como lo checamos Chequen sus resistencias Chequen su deso Porque ocurre que Aunque trabaje bien Puede que al montarlo Le siga fallando Eso es cuando ya El devanado se alteró Sobre todo el de carga Pero bueno Esta es una prueba básica No es garantía De que su motor Este bien Porque cuando lo monten Ya teniendo peso Su comportamiento Puede ser distinto Pero en promedio Los motores son buenos Por lo menos estos A diferencia del anterior Que es un motorcito chino Para 5 kilos máximo Este es para Ahora que le dan La La capacidad De soportar más carga A un motor Esto El capacitor de arranque Este es de 25 Ya se los había comentado No miento De 16 Pero si le meten En uno de 25 De 45 Microfaradios Lo que va a ocurrir Es que va a tener Más fuerza en el lavado Y eso Que implica Que va a soportar Más carga Por eso Las lavadoras Aunque se parecen Soportan Soportan Diferentes cargas Por este elemento ¿Vale? Entonces Hasta ahí concluye Este asunto De las pruebas De los motores Ojalá y lo hayan Entendido Me refiero a que se haya Entendido Porque resultó Que no sé explicar Según el aprendiz A partir del siguiente Vídeo Él lo hará ¿Vale? Entonces ya saben Críticas buenas Malas Todas son bienvenidas Mientras vean El vídeo Es aceptable Y bueno Pues ya vamos Muy bien Muy bien